Miren cómo sacude, 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 cómo Queremos agradecerles a todo el Perú y al mundo, gracias por toda la acogida Perú, un minuto y dos piezas. Muchas gracias Perú. Feliz año 2018. Al que no levanta la mano es un ruido, todos juntos con las manos arriba, mi gente. Y la mano hasta arriba, con mis brazos arriba. No llores mi amor, te lo pido por favor, ya no llores tanto, lastimas mi corazón. Te conozco, te mentí, no lo niego, yo no sé. Si culpable te fallé, no merezco tu perdón. Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa el final de este amor. Soy triste, como duele, como duele el final de este amor. Como duele el final de este amor. Corazón, cerrando. No llores mi amor, te lo pido por favor, ya no llores tanto. Como duele el final de este amor. 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 Fue mi culpa, fue mi culpa. No es mi muerte el final de este amor Tengo sin ti, como duele Como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Para que te sigan el abrazo Muchas gracias Un momento en el domingo de fiesta Gracias